La policía y las Fuerzas Armadas de Ecuador impidieron el jueves un atentado dirigido a la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, en el suroeste del país. Según un comunicado, identificaron y frustraron el accionar de un dron con explosivos que sobrevolaba el Centro de Privación de Libertad Guayas Nº 3. No se reportaron víctimas. Esta cárcel, conocida como La Roca, forma parte de un gran complejo penitenciario de Guayaquil y tiene capacidad para un centenar de presos. Allí se encuentra el ex vicepresidente Jorge Glass, detenido en abril mediante un asalto de policías a la Embajada de México en Quito, donde estaba asilado. El hecho derivó en la ruptura de relaciones entre los dos países. En esta prisión también estuvo preso el ecuatoriano Adolfo Macías, alias Fito, jefe criminal de los choneros, que escapó y continúa sin ser localizado. Las cárceles de Ecuador, que se transformaron en centros de operaciones del crimen, están bajo control de militares desde enero, cuando el presidente Daniel Novoa declaró al país en conflicto armado interno ante una arremetida del narco.